Esperar no es agradable, esperar es muy pesado, es mejor que te esperen claro, es mejor que te esperen, pero esperar es insoportable, cuando esperas y tienes ansiedad, por la persona que esperas, se vuelve todo muy difícil, y hay que tener una paciencia enorme, para no enfadarse, pero el amor lo puede todo y tú puedes aguantarlo, y después al final a lo mejor tienes el premio, de lo que esperas te llega y no se te va jamás, esperar no es muy bonito, esperar no es muy agradable, no, 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 no lo es. Para no enfadarse, pero el amor lo puede todo y tú puedes aguantarlo, y después al final a lo mejor tienes el premio, de lo que esperas te llega y no se te va jamás, esperar no es muy bonito, esperar no es muy agradable, no, 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 no lo es. Para no enfadarse, para no enfadarse,